Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master de Minions desde MaxTest para hacer un pequeño gameplay suelto, ¿vale? Vamos a ver este jueguecillo. Es un jueguecillo indie que básicamente lo que tiene es como una, digamos, una serie de niveles que van tipo puzzle, ¿vale? Los que nos ponen como una serie de retos que tenemos que conseguir. Y al mismo tiempo, todo lo que vayamos consiguiendo dentro de esos niveles nos sirve para hacer desbloqueo dentro de lo que es nuestra isla base. ¿De qué narices estoy hablando? Ahora lo vais a ver. Lo importante, primero, como lo voy a hacer rollo primeras impresiones, aunque sea un gameplay, os quería enseñar un poquito qué es lo que trae el juego. Esto me parece muy interesante porque lo estoy pudiendo jugar con mando, ¿vale? Pero no obstante, lo que aparece en la configuración, aquí en la parte de teclado, son las teclas. Pero en realidad no lo estoy utilizando por teclas, lo estoy utilizando por, ya os digo, por mando. O sea que no sé muy bien qué es lo que pasa aquí. Lo que sí es el tema de que me ha llamado la atención que en ajustes hay muy poquitas opciones, ¿vale? Solamente tenemos dos opciones de gráficos y una de sonido. Así que no podemos ni subir ni bajar lo que es el tema de la calidad. Más allá del sonido a nivel sonido general, ¿vale? Que lo puedes bajar, etcétera. Pero desde luego a nivel de calidad no se puede tocar nada. La resolución tiene, bueno, pues el típico cargador de Unity en el que puedes elegir la resolución. O sea que entiendo que ya de dentro del juego no te dejan tocar nada más. Si te has equivocado de resolución, pues te sales del juego y vuelves a entrar. Tiene un modo multijugador, pero no es un modo multijugador online, sino que es un modo multijugador para local únicamente. Pueden jugar dos personas. Uno en un momento dado puede utilizar el mando, otro puede utilizar el teclado. Incluso si tienes dos joysticks conectados, pues que cada uno utilice un joystick. Y luego después ya tenemos lo que es la parte de marcadores. Que esto está interesante porque vas consiguiendo como puntuación por cada una de las pantallas que vas haciendo. Y puedes compararlo tanto a la parte del individual como la de multijugador. Y luego después a nivel de global o solamente con los amigos. Y por supuesto cada uno de los niveles que podemos encontrar dentro de la isla 1, etcétera. Por lo que vayamos encontrando. Ahora mismo tengo dos niveles pasados. No puedo borrar la partida, con lo que no puedo enseñarlo desde cero el juego, ¿vale? Pero no os preocupéis porque no ha pasado absolutamente nada importante. No tiene historia como tal. Únicamente tenemos a este personajillo que está por aquí en lo que es la isla base, ¿vale? Por aquí tenemos como esta especie de atracción, ¿vale? En la que, bueno, pues técnicamente si os fijáis en este vagón de aquí hay ya dos personitas, ¿vale? Que están ahí los primeros. Bueno, estas dos personitas son dos humanos que ya he salvado de los niveles. Y que me imagino que cuando llegue al número que me hacen falta. Que en este caso, pues si contamos los vagones, tenemos uno. Es que esto no sé si es un vagón o no es un vagón. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supongamos que son siete vagones, ¿vale? Por poner un suponer. Pues ya sabéis que tenemos que rescatar a 14 personas. Eh, cosas interesantes que tiene el juego, ¿vale? Nosotros podemos ir cogiendo objetos y los podemos ir tirando para que exploten. ¿Vale? Gráficamente el juego me gusta bastante. Eh, a nivel de control me estoy haciendo un poquito todavía ello, ¿vale? Bueno, veis que ya nos aparecen por aquí, eh, lo que serían los niveles, ¿vale? De este, de esta primera isla. Y luego, pues aparte de aquí tenemos como este panel en el que aparecen reflejados los humanos que ya hemos salvado, ¿vale? Y esto no sé exactamente porque esto supuestamente está conectado como una especie de toma de corriente, ¿vale? Y tenemos luego después por aquí, pues un cohete. Que me imagino que será con el cohete que yo podré volver a mi planeta o algo por el estilo. No tengo ni idea, ¿vale? Y por aquí nos aparece, pues el número de cristales que hemos recolectado. Que es otro de los objetos que tenemos que conseguir. Que en este caso, pues han sido 5. Eh, no me aparecen por ningún lado los satélites. Cosa que me extraña un poco porque es otro de los objetos que te hacen romper en cada nivel. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a ir al nivel 3. Ir a la isla. Y vamos a ver que es lo que nos encontramos. Básicamente cada isla, eh... Uy, ¿qué es eso? Eso no lo he visto hasta ahora. Son como enemigos, parecen. A ver. Uh, uh, y corren. Uh, 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 déjenme. ¿Puedo golpearles o algo? ¿Con qué se golpea? Con este. Vale. Toma, sí, sí puedo. Uh, toma, sí puedo. Uh, perfecto. Hostia, pues esta es la primera vez que me sale. Me acaba de resultar súper interesante. Oh, otro. Ah, para estar. Bueno, eh, no sé dónde está puesta la rotación de cámara y me gustaría saberlo. Bastante, además. Vale, está con el joystick derecho. Vale, ok, ok. Vale, porque hay veces que por aquí aparecen cosas y hay que irlas recogiendo. Eh, podéis ver, aquí abajo a la derecha aparece. Destruye dos satélites, hay que salvar a dos humanos y hay que recoger tres cristales. Ya hemos recogido uno, ¿vale? Entonces, por aquí podemos pillar, por ejemplo, este barrilete. Podemos venir aquí y podemos soltarlo. Y con eso vamos reventando puertas, ¿vale? Aparte, no sé si puedo romper esto, era un puñetazo o como era, pero aquí dentro hay un humano. A ver. Eh, no. Hay que romperlo con un barrilete. Así que vamos a venir por acá. Como veis los barriles parece que están contados, ¿vale? Hay luego pues como unas máquinas que te sueltan barriles. Así que me imagino que tendremos que andarnos con un poquito de ojo. Ahí estamos. Hemos roto la puerta. Perfecto. La IA de los humanos es un poco... Ya veis que se quedan ahí como bloqueaditos y tal. No es demasiado potente, ¿vale? En líneas generales. Vente conmigo para atrás, anda. Que estos explotan, ¿vale? Esta gente. Así que hay que andarse con un poquito de ojo. Vale, vamos a meternos por aquí. Vamos a ir para atrás con el vehículo. Ahí, vale, 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 vale. Vale, buena esa. Vale, no sabía ir hacia atrás con el vehículo. Ahora ya sé. Vale, estos son... Bueno, aparte de que allá hay un cristal. Un segundo. Vamos a coger el cristal. Esos son los satélites que tenemos que destruir, ¿vale? A ver. Coño, hermano. Vale, que está por debajo. Vale. Vamos a ir por aquí. Vamos a coger esto. ¿Ha sonado algo más? Vale, no. He cogido el cristal, pero... Pensaba que había pasado algo. Porque ha sonado ahí como un gruñidito. Y digo, verás tú. Algo se ha roto. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Vale. A tomar viento. Vale. Y ahora vamos a necesitar otro para abrir aquella puerta. Ya veis que la mecánica del juego, ahora en estos primeros niveles, es bastante sencilla. Luego después hay bosses también. Y cosas de las que tendremos que ir huyendo. El control del coche no es precisamente agradable. ¿Vale? O sea, es un tipo de control un poco extraño. Uy, espérate. Que no lo he lanzado. Quiero tirarlo. A ver, un segundo. Y... Ahí vamos. Vámonos. Vale. Luego después, aparte, podemos encontrar por aquí cosas que estén ocultas y zonas altas y cosas por el estilo. Así que habrá que ir echándole un objeto también al mapa. ¿Vale? Para que no se nos escape nada. Pues esta puerta no se ha roto, ¿verdad? No. Pues la alternativa será ir volando, digo yo. A ver. Me imagino que por aquí podré subir. Vale, sí. Se puede. Perfecto. A ver, por aquí. Que no haya nada. No. Ok. Vale. Y por ahí lo que tenemos es otro satélite. Vamos a mirar a ver si tenemos por aquí algún barrilete con el que poder reventarlo. Ahí hay otro humano. Y lo que no sé es si podré... Lo que se ha roto ha sido la furgoneta, ¿lo veis? Que está como echando un poquito humo. Vale, bueno, ya está. Ya tenemos a los dos humanos. Venga. Pues vamos a venirnos para acá. No cuenta como salvados hasta que no pasamos el nivel. Eso es importante tenerlo en cuenta también. ¡Hala! Le he tirado a Cuenca. ¡Hala! No me digas. A ver. Vale. He conseguido subirme. Buena. Ahí estamos. Buena esa. Venga, a ver. Vamos a destruir el satélite este. Estéticamente el juego me gusta mucho. La verdad. Lo único que lo del control me raya un poco. Y lo de la IA también. ¿Vale? Porque me parece que es un poco subnormal. En líneas generales. Se quedan bastante en cerraetes. Pero bueno. Ya veis. Se quedan ahí pillados. Y hay que ir a rescatarlos. No sé. En líneas generales me parece que la IA es bastante mejorable. Bastante. De hecho. A ver. Amigo. Por favor. Síganme. Ahí estamos. Vale. Bien. Ya tenemos hecho lo de los dos satélites. Tenemos los dos humanos. Y tenemos dos de tres cristales. Vamos a ver dónde está el tercero de los cristales. Que me imagino que andará por aquí arriba. O algo por el estilo. O me gustaría. No está por aquí. Por ahí. No. ¿Pues dónde está ese cristal? Por ahí tampoco. Por ahí tampoco. Lo mismo lo he pasado y no lo he visto. Que puede ser. No. ¿Vale? El avión es la salida. O sea. El avión es la forma que tenemos de volver a nuestra isla. Lo oigo. Lo oigo. Ahí está. Vale. Vale. Uf. Y allí ¿cómo llego? Vale. Parkour. 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 Buena esa. ¿Y eso de ahí qué es? Ah. Eso es una máquina. ¿Vale? Esas son las máquinas que os digo. Que sirven para sacar barriletes. Venga. Vámonos. Nos montamos en el avioncete. Y nos vamos. Arriba. Bien. Vale. Pues ya está. Hemos hecho todo lo que nos pedían. ¿Vale? Ahora ya nos sale la prueba contra reloj. Que básicamente es para conseguir más puntos y tal. Pero que vamos. Que me da un poco igual. Vamos a hacer un par de islas. Para que veáis un poco el juego. Porque a fin de cuentas de lo que se trata es de hacer un poco un primeras impresiones. Vamos a ver por dónde pasamos. Eso evidentemente tiene pinta de hacer pupa. ¿Vale? Por aquí parece que podemos ir. Uy. Interesante. Se rompe. A nuestro paso. Vale. Vamos a venir por aquí. Vale. Vamos a sacar ya uno de los humanos. Pero no sé si me interesa sacarlo ya. Voy a esperarme un poco. ¿Vale? Porque en líneas generales no hay problema. Porque lo hagamos más tarde. ¿Y esto lo tenemos que destruir? Destruye el campo de ciclones. Correctísimo. Pues vale. Mételo por ahí un petardete. Uf. Madre mía. Como peta esto, ¿no? Vale. Tenemos ahí una máquina de esas. De las que sueltan más barriletes. Así que. Dos. Me van a hacer falta. Esto es como jugar a los bolos, ¿eh? Igual. A ver. Móvete así un poco. Que veamos. Le damos a la palanquita. Nos suelta uno de estos. Y nos vamos. Aparte había otros dos ahí. O sea que podría haber cogido cualquiera de esos. Pero bueno. No pasa nada. Ahí. Si explota. Y nos pilla a nosotros. No nos hace daño como tal. ¿Vale? Lo que pasa es que nos impulsa. Y si caemos fuera del mapa o lo que sea. Pues en ese momento. Directamente. Tienes que reiniciar. ¿Vale? Creo que reinicias con lo que hayas conseguido. Pero si por ejemplo. En algún momento dado. Se te muere el humano. Tienes que hacer de nuevo el nivel. Solamente para rescatarlo. Así que. Es un poco jodienda. Pero bueno. Me parece interesante como funciona. En ese sentido también. Porque así te obliga. A pensar un poco. Cuando quieres hacer cada cosa. A ver humano. Vente conmigo. Vale. Hay cosas que tenemos que hacer ahí. El problema es que esta puerta no se como se abre. Y no se por donde debería de volver. Realmente. Por aquí no he visto ningún camino. A ver. Vamos a mirar por si acaso. O ir a alguna isla. Pero no. Me recuerda mucho. Lo del tema. Lo del mar a la epistory. No se si os acordáis de epistory. Un juegazo. A ver humano. Que te has quedado ahí. A ver. No. Digo. A ver si nos ponemos dos. Encima de la placa. Digo. A ver si. Si hacía que. Que funcionara de otra manera. Pero no. ¿Eso hace pupa o qué? Realmente no lo sé. Pues si acaso lo voy a romper. ¿Vale? No me fío demasiado. Uf. Vale. Te lo empuja. Vale. Pues a ver. Vamos a intentar ponerlo desde este lado. A ver ahí. Perfecto. Buena. ¿Qué me han dado? Cristal he recogido simplemente. Vale. Vale. Ok. Vale. Vamos a ver. Esto debería abrir algo. Vale. Ha abierto por ahí una compuerta. Si se puede dar más. No. Ok. Mira lo humano. Es que es un normal. Vale. Son sus normales profundos. Tío. También me ha llamado un poco la atención. Lo del tema de que los llame humanos. Cuando. Cuando son seres azules. No sé. Es curioso. Cuando menos. A ver. Eh. Vamos a coger esto. Y yo creo. Yo creo. Yo creo. Que debe de haber algo. Para poder volver. Por algún sitio. El tema está en que no sé por dónde exactamente. Vale. Vamos a dar una voltecita. Y si no a unas malas. Lo que hago es intentar utilizar el avión. Y aterrizar allí. ¿Sabéis? A lo yolo. Vale. Vamos a ver. Está claro que ahí había una palanca. Y a lo mejor esa palanca la tenemos que haber activado al principio del todo. Yo creo que no obstante. Debería ser capaz de poder volver por el mismo camino. O sea. Por aquí. Y por ese puente. Que mira. Se ha restaurado y todo. Vale. Pues ya está. Sin problemas entonces. Vamos a hacerlo por aquí. A ver. Uh. Parkour. Date prisa. Vale. Buena esa. Vale. Entonces. Para llegar a aquel lado. Esa es la parte que no lo tengo muy claro. ¿Cómo lo vamos a tener que hacer? Vamos a intentar de entrada soltar esto. A ver si sirve de algo. Si que parece que funciona. Vale. Y me quedan dos humanos ahí. O dos bichotes estos. Buena. Vale. Y ahora. ¿Cómo hago yo para llegar a ese lado? Pregunto. ¿Por este lado de aquí a lo mejor? Si me subo aquí encima. Vale. Espérate. 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 A ver humano. Me da un poquito de miedo. Porque me da que se va a caer. El subnormal. Vamos a intentarlo por aquí. ¡Ah! Vale. Me he caído. Es que se repala un poquito el personaje. En cuanto alcanzas el borde. El humano ese yo creo que lo hemos perdido. Bueno. Me he perdido yo. ¡Ay! Se repala. Pero me parece que la solución está ahí. Lo tenemos que hacer desde el principio. Putada. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a intentarlo. Porque estoy casi seguro de que hay que hacerlo por aquí. Lo que pasa es que esto es como que se repala un poco el personaje. ¿Veis? Se repala un poco. Y cae. ¡Ay! No había muerto hasta ahora. Y no sabía si esto reiniciaba desde cero. O te mantenía algo de lo que habías hecho. Ya veo que reinicia desde cero. Tiene como un poco de aceleración el personaje. Se lo vamos haciendo así poco a poco. ¡Ah! Tío. Se cae. No lo controlo yo eso. Si vierais lo que estoy haciendo con el mando. Entenderíais a lo que me refiero. Es un poco complicado explicar la sensación. Es como que tú le das un poquito al personaje. Pero el personaje tiene una animación preconcebida. Y tiene que hacer siempre el mismo recorrido. Salta. Vale. Ya estamos dentro. Buena. Y aquí está el otro humano que hay que salvar. Venga. A ver. Cógete esto. Y pégale un cantazo. ¡Uy! Casi. Casi. Ahí estamos. Buena. Y esta piedra casi que me la voy a llevar. Esto no se rompe con esto, ¿no? Ah. No. Vale. Subamos. Vale. Ahora ya sabemos que esto lo podemos destruir. Voy a intentar hacerlo mientras que no tengo al humano. Que se quede ahí atrás. Porque así le podemos meter tremenda paliza a estos seres. Ahí está. Y ahora ya podemos volver a por nuestro ser. Salta, chico. Salta. Bueno, he dicho yo muy rápido que podemos volver a por él, ¿no? A ver. A ver si puedo romper esto de aquí. Que no lo sé. A ver si lo puedo romper con el coche. Buena. Perfecto. Vale. Como veis son como un poco rollo puzzle. ¿Vale? Lo que hay que ir haciendo. Entonces esto nada. Es simplemente irle pillando. A ver por dónde hay que ir. Etcétera, etcétera. Vale. Pues esto está. Ya podemos ir a por el otro. Vamos a coger esto. Buena esa. Ahí. Ahora sí. Vamos a salvar a este señor. Perfecto. Ya está salvado. Y ahora ya podemos hacerlo el tema este de este lado. A ver. Ah, mira. Esto sí está roto. Buena. Pues hala. A pastar. Que hemos terminado. Entonces tengo ya todos los cristales. No. Tengo uno de cuatro. Los cristales hay que recogerlos de nuevo. Bueno. Pues vamos a ello. ¿Dónde había? Ahí había uno. Por aquí no sé si había otro. Por el otro camino secundario este. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Efectivamente. Hay uno ahí. Lo cogemos. Y volvemos. Lo bueno es que suenan los cristales. Cuando estás cerca suenan como si estuvieran irradiando algo. Lo cual da un buen rollo que te cagas. Pero vamos. Suenan a eso. Vale. Esto sí hay que hacerlo de nuevo. Parece ser. Vamos a volver a poner esta vista. Que desde aquí parece que es más fácil. ¡Hala, hala! Vale. Pues menos me ha quedado más fácil. Me cago en... A ver. Tiene que caer de forma que no lo toque el agua. Así que... ¿Por ahí? Ahí está. Buena esa. Vale. Ahora sí. Ya puedo coger esto. Podemos abrir la parte final. Allí recogemos el último de los cristales. Y listo el nivel. Cuatro. Cuatro de cuatro. Dos humanos a la saca. Y nos vamos. Perfectísimo. Buen samaritano. Me han dado un logro. Vale. Vamos a la isla base. Para que veáis un poco cómo va haciendo esto. ¿Vale? Veis que ahora ya aparecen aquí. Montaditos en el... En el trenecito este que vimos al principio. ¿Vale? Así que ya tenemos a seis. Lo cual es poco. Pero me imagino que cada uno de esos carromatos se rellenará según vayamos haciendo los niveles estos. ¿Veis? Ya tengo del cinco al ocho para poder ir haciendo. Te dan como cuatro alternativas. Lo cual está bastante bien. Así que nada. Espero que os haya gustado el juego. Ya veis que... Que bueno. Pues que es un juego bastante sencillito. Quería hacer un primer de las impresiones. Y si queréis. Pues algún día. Pues hacemos un directazo de esos de puta madre. Y nos pasamos todo lo que podamos del juego. Me lo dejáis por ahí en los comentarios. Si ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Darle a me gusta. Y si por lo que sea. Es la primera vez que veis un vídeo mío. Y os queréis enterar de todo lo que vaya subiendo. Os podéis suscribir. Y aparte podéis entrar en el Discord. Que aparece abajo en la descripción. Nos vemos. Chao, chao.